Tenemos a Pablo Casado, presidente del Partido Popular, como invitado. Primera entrevista con Pablo Casado después de las elecciones del pasado día 4 en Madrid. Elecciones que supusieron un triunfo extraordinario del Partido Popular y de su candidata, Isabel Díaz Ayuso. Buenas noches, don Pablo. Buenas noches, Antonio. Pues mire, no sé si para usted fue la noche más feliz de su vida desde que es presidente del Partido Popular. Bueno, desde luego a nivel profesional, porque afortunadamente en casa la familia da muchas alegrías. Pero es verdad, y no solo por la esperanza, la ilusión que se despertó, que llevaba sin verse en esta calle de nuestra sede desde hace 10 años, yo creo. Desde las victorias que tuvimos antes de la crisis financiera y los años tan difíciles que hemos pasado. Y creo sobre todo que para mí personalmente ha sido una liberación porque España empezó a entender nuestra estrategia. Que era que teníamos que unirnos en torno al Partido Popular para poder derrotar a la izquierda. Y eso es lo que ha merecido el voto Isabel Díaz Ayuso, aparte de una gestión estupenda y de una candidatura valiente y pegada a los problemas de la calle. Pero también que la gente quiere alternativa, quiere cambio en España. Y eso ha empezado ya. Ahora, viéndole a usted feliz como estaba junto a Isabel Díaz Ayuso, a José Luis Martínez Almeida, en fin, los que acompañaban en ese balcón icónico de la sede del PP. No sé si usted pensó y dice, ¿y para qué vamos a vender la sede? ¿Van a dar marcha atrás o no? Yo siempre he dicho que a las sedes es lo de menos. Y eso lo dijimos desde el principio. Fíjate, cuando me presenté al frente del Partido Popular en nuestro Congreso, en las primeras primarias de la historia, yo recuerdo, y lo vengo diciendo tres años ya hasta cansar, ¿no?, que era fundamental unirnos en torno a un partido. Porque si íbamos tres partidos, siempre íbamos a perder. Nos pasó en abril del 19, en noviembre del 19, tuvimos más votos que Sánchez, pero la ley electoral en España te penaliza mucho. Y lo intentamos de todas formas. Yo recuerdo en el 19 que propusimos España Suma, que luego hicimos esos gobiernos de la libertad, ya los llamamos así, en los que sorprendieron mucho no solo Ayuso y Almeida, sino Juanma Moreno, por primera vez gobernamos Andalucía, recuperamos Zaragoza, recuperamos Córdoba, recuperamos Oviedo, por ejemplo, y luego lo intenté en noviembre otra vez en las siguientes elecciones generales, diciéndole a Vox y a Ciudadanos, oye, pues no nos presentemos en las circunscripciones en las que no hemos sacado resultado, y así ganaremos a Sánchez. Y volvimos otra vez a perder en escaños teniendo más votos que Sánchez. Y después de la pandemia yo creo que la gente ya se ha dado cuenta que es urgente echar este gobierno, porque ha gestionado muy mal un país con más de 100.000 muertos. Hoy había un estudio de Estados Unidos que decía que hay ya 123.000 muertos en España, y sobre todo con 6 millones de desempleados. Había que unirnos, ir juntos, si los partidos no quisieron hacerlo, digamos, por las siglas o por la dirigencia, lo hemos pedido hacer por la base, y eso ha funcionado y estaba muy contento. ¿Qué conclusiones sacan ustedes en el partido, después de unos resultados, en los que se ha visto que clases medias, bajas, altas, han votado por igual en todos los barrios, municipios de Madrid, que ha ganado Isabel en todos los distritos de la capital, incluido Vallecas, como se pone siempre el énfasis en un barrio, que siempre ha estado muy asociado a la izquierda, incluso a Pablo Iglesias, en todos los municipios, incluso el cinturón rojo de la comunidad. ¿Qué conclusiones sacan ustedes? ¿Por qué se produce ese efecto? Bueno, lo primero yo creo que Isabel ha pisado calle, y Sánchez es que no puede salir a la calle, cada vez que sale le pitan, pero no por nada, sino porque es que no ha estado cuando más lo necesitaba Madrid. Aquí ha estado Almeida haciendo frente a Filomena y ni ha pisado. Ha estado Ayuso abriendo el IFEMA, un hospital de pandemias y el Zendal, y no solo no ha pisado, sino que lo han boicoteado. Han tenido que traer material de China porque el gobierno era incapaz de hacerlo, y nos mentía con las mascarillas, y con las EPIs, y con los test, y nos decretó un estado de alarma. Yo recuerdo que hasta lo llevé yo en el Congreso, frente al ministro Illa, que mentía contra Madrid para hacer una campaña electoral en Cataluña. Y al final la gente no es tonta. Y luego hay una fórmula de libertad, que Isabel y yo llevamos trabajando juntos 15 años, y conocemos muy bien Madrid, porque hemos empezado en el 2004 pateándonos los 179 municipios de Madrid. Y es verdad que Madrid, como en la mayoría del territorio de España, a la gente lo que no quiere es que nos digan lo que el gobierno pretendía aquí a nivel nacional. Y es, oiga, usted le voy a dar una ayudita, pero usted no abre el bar. O usted no puede abrir el taller. Y una vez que pasó la primera oleada, que fue evidentemente terrible, y se tardó en dar la alarma, y hubo que tomar medidas drásticas en todo el mundo, cuando las autoridades sanitarias, que en Madrid sí que hay un comité de expertos, como lo hay en Andalucía, como lo ha habido en Galicia, decían, oye, ahora sí se puede, ahora hay una incidencia de contagio, hay una capacidad hospitalaria en la que podemos abrir, déjenos hacerlo, cumplen la responsabilidad. Y eso de decir a los madrileños, oiga, ustedes lo que quieren es trabajar, y les voy a dejar trabajar, en vez de andar intentando comprarles con subvenciones que luego no llegan, como estamos viendo con estos hachazos que quieren meternos, creo que también ha resultado. Se conoce Madrid, conocemos la calle, sabíamos cuáles eran los problemas que vivía esta comunidad autónoma, y eso lo vamos ahora a extrapolar a toda España. ¿Usted cree que los resultados de Madrid son extrapolables hasta el extremo, o punto de que si ahora mismo se convocaron unas elecciones, usted, Casado, ganaría las elecciones, sería el presidente del gobierno? Los datos que tenemos es que ya es así. ¿Ahora mismo tienen ustedes encuestas? ¿Están por encima del espectro nacional? Lo cual es normal, cuando hace ya una semana estábamos en dos encuestas publicadas solo a un punto y medio. Pero por lo que acabo de decir, es complejo de explicar, pero cuando tú sois tres partidos en el centro derecha, Ciudadanos, PP y Vox, y vas contra dos partidos, que eran Podemos y PSOE, te merman muchísimo el número de votos. Ahora ha pasado lo contrario. Ahora Ciudadanos ha perdido la representación en Madrid, es decir, que queda Vox y queda un Partido Popular muy fortalecido, porque hay que explicar que el PP se ha hecho con todos los escaños de Ciudadanos y con bastantes del PSOE. Es hora, por eso ya insistían que no podía haber un tabique entre el PSOE y Ciudadanos. ¿Ha habido voto del PSOE que también ha ido al Partido Popular? Hacia el voto del PSOE, porque el Partido Socialista es un partido que muchos no están contentos con lo que está haciendo Sánchez. Hoy mismo han expedientado a Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid, Nicolás Redondo, que es un héroe de la libertad en País Vasco. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista clásico, el de Felipe, el de Rubalcaba, el de Leguina, el de Redondo, no está de acuerdo con que Sánchez pacte con Bildu, con que pacte con los independentistas, que haya pactado con Podemos, que esté defendiendo a Venezuela, que nos meta estos hachazos fiscales. Entonces, hay un votante socialista que dice oye, ¿el Partido Popular crea empleo? Sí. ¿Defiende las pensiones? Sí. ¿Defiende la seguridad ciudadana? También. ¿Defiende la libertad educativa? Sí. Bueno, pues aquí estamos. Y lo mismo puedo decir con los votantes de otros partidos de derecha. Oiga, ¿nosotros defendemos la unidad nacional? Sí. ¿La regeneración? Sí. ¿Defendemos que podamos ir tranquilos por la calle sin que, como dice el Podemos aquí en Madrid, las mujeres temen? También. Entonces, esa apelación humilde, como decía el otro día Isabel, bueno, ese voto prestado, en momentos complejos para España, en los que hay que decir unamos no para derrotar a un mal gobierno, eso se está produciendo. Y como decía, hace ya unas semanas decían que estábamos en empate técnico y ahora ya les hemos superado. También en el Ayuntamiento de Madrid. Yo conocía una encuesta también de la ciudad de Madrid. José Luis ya está en la mayoría absoluta, al borde de la mayoría absoluta. Juanma Moreno, en tu tierra, en Andalucía, que era impensable. 40 años de socialismo y estamos ya al borde de volver a gobernar con una mayoría sin depender de ningún otro partido. Que decir, de Galicia. Es decir, de Galicia o de Murcia o de Castilla y León. Porque todo ha empezado con esa puñalada por la espalda de las mociones de censura. Sánchez tiene miedo a las urnas. Y llegó con una moción de censura con 84 escaños frente a un buen gobierno como era del Partido Popular y luego en Murcia, Castilla y León y Madrid querían tumbar al Partido Popular por la puerta de atrás. Y al final, pues, creo que hemos tenido una reacción y hemos ido de la moción de Murcia a la emoción de Madrid que vimos el otro día en esta noche. Le preguntaba, ¿no tendrá la tentación Juanma Moreno de convocar elecciones? De adelantar las elecciones en Andalucía. La encuesta es verdad que de las tres, ayer comentábamos aquí, que le daba una mayoría absoluta. Pero vamos, eso no es justificación, ¿no? Para convocar elecciones. Bueno, él ha dicho ya que el acuerdo de gobierno a diferencia de otras comunidades autónomas es sólido y que él va a intentar culminar el legislador. Ahora, de todas formas, señor Casado, usted ha pedido debate de la nación, le ha pedido a Sánchez, vamos a hacer un debate sobre el estado de la nación y no una delante electoral, una de las generales, ojo, como, por ejemplo, lo ha pedido a Pascal. ¿Por qué ha decidido usted mejor el debate y no decirle, oiga, vamos a confrontar desde el punto de vista de los ciudadanos, como se ha hecho en Madrid, si están de acuerdo con el gobierno y su gestión, o realmente quieren un cambio, también a nivel nacional? Bueno, porque el gobierno se ha obligado a hacer un debate todos los años. Sí. No le ha dado la gana. O sea, este gobierno lo que ha hecho es que todas las instituciones las ha puesto a su servicio. El parlamento lo cierra, las fuerzas y grupos de seguridad del estado tienen a Marlaska, que cesa coroneles de la Guardia Civil porque no acatan órdenes ilegales, o detienen a dos matones de Pablo Iglesias y no nos lo cuentan en plena campaña, el BOE lo utilizan para insultar a la oposición, el CIS para pagar encuestas electorales, y hasta los jueces los han querido tomar por asalto y menos mal que nos fuimos a Bruselas para evitarlo y para exigir que los jueces elijan a los jueces, como pasa en los países serios. Bien, pues eso ha pasado con el parlamento. Nos ha sacado completamente, si estamos en un estado de alarma, Antonio, que dura nueve meses. Entonces, claro, lo que nosotros pedimos es que dé cuentas, que dé cuentas de lo que está pasando, que dé cuentas de lo que ha pasado con los impuestos, cómo es posible que España, como gobierno, haya ocultado a sus compatriotas durante la campaña electoral que nos van a subir los impuestos en todo, lo habéis analizado, pero es que el diésel, la tasa tecnológica, o sea, si tú tienes un móvil te van a caer impuestos. Si tú utilizas vasos de plástico te van a caer impuestos. Si tienes un coche, tienes que caer impuestos. Que tienes una casa y por desgracia la quieres recibir de tus padres que han fallecido, tienes que pagar el impuesto de la muerte. Si tienes un patrimonio que ya has pagado dinero por él, también tienes que pagarlo. Si tienes una sociedad y eres una pequeña empresa, vas a pagar más. Pues no puede ser. O sea, todos los países de Europa, incluso los de gobiernos de izquierdas, como es el caso de Portugal o era el caso de Italia, han bajado impuestos. No te cuento ya lo que ha hecho Reino Unido o Francia o Alemania. ¿Cómo es posible que en España suban los impuestos cuando estamos con 6 millones de desempleados? Es como si una tienda que no vende sube los precios. Pues va a vender menos. Bueno, pues un país en el que hay 6 millones de españoles buscando empleo, ¿cómo puede subir las cotizaciones sociales que es el impuesto a la creación de empleo? Bueno, pues esto es la falta de sensatez que tiene el partido. Pero señor Casayo, yo le decía, quizá sea mejor exigir o pedirle a Sánchez, sabemos que, en fin, ante la petición está la respuesta negativa que puede dar. Pero bueno, exigirle unas elecciones generales para confrontar, efectivamente, estos modelos, modelo económico distinto. Porque usted, por ejemplo, usted no es partido de subir impuestos, el PP tampoco. ¿Qué alternativa plantea a esa subida en cascala de impuestos o a chazo fiscal que efectivamente estamos comentando estos días? Pues lo que se está haciendo en Europa. En Europa lo que han determinado es que hasta que las empresas salgan de la crisis hay que bajar los impuestos, quitar las tablas burocráticas y ajustar el cinturón en la administración pública. ¿Cómo es posible que Sánchez pida un esfuerzo a los españoles cuando tiene 23 ministros? Nuestro gobierno en el anterior tenía 13 y va bastante mejor. ¿Cómo es posible que tenga mil asesores en Moncloa? Mil asesores en Moncloa. ¿Y está pidiendo esfuerzos a las familias y a las clases medias y trabajadoras? ¿Cómo es posible que esté utilizando un avión el Falcon hasta para ir a Valladolid? Se llevó un Falcon en el Airbus que caben 200 personas dentro a Valladolid que hay un ave en 50 minutos. Entonces, claro, para él todo es gratis, ¿no? Las campañas electorales, Acosta, sus asesores haciendo la campaña para IA y se hacen las fotos. Es decir, eso sí, los españoles que se ajusten el cinturón. Yo creo que no es justo, ¿no? Lo que haríamos es lo que presentamos hace un año, un plan de choque económico en el que se bajan impuestos, se abarata la contratación y se reduce el gasto superfluo, el gasto de despilfarro. Y en contra de eso lo que está haciendo es, no, yo mantengo toda mi estructura, yo mantengo mis vacaciones pagadas con mis amigos en Doñana y en Lanzarote, eso sí, ahora que las clases trabajadoras, que las clases medias les infló impuestos. Incluso hasta por ir por las autopistas que ya están pagadas. A los transportistas, imagínate, somos un país de autónomos y de pymes que hemos sufrido con el turismo, con la hostelería y también mucho con el comercio. Bueno, pues resulta que al turismo y al comercio le metes un impuesto en el diésel, en las autopistas, en la matriculación y en los seguros. Oiga, ¿de qué se quiere? ¿Se quiere cargar la comida productiva? Parece que lo hacen a drede. ¿Cuántos ministerios eliminaría usted de los que ahora tiene Sánchez? Pues la mitad. ¿La mitad? ¿Se quedaría con 12, por ejemplo? Es que los 13 que tenía Rajoy funcionaban bien. Y Aznar tuvo también ese número y yo creo que al final lo que está claro es que en España hace falta, cuando lleguemos al gobierno, hace falta actuar rápido y actuar sin ningún tipo de, pues eso, ¿no? De cómo ha hecho el gobierno bonito y fotos. O sea, España está en una situación catastrófica y hay que llegar a un gobierno y hay que saber lo que hay que hacer con un equipo de los mejores, experimentados, con prestigio internacional y que sepan de su materia. Enfrente de la sanidad hay que poner a alguien que sepa de sanidad y de pandemias. Enfrente de la economía alguien que esté respetado en Europa y que pueda sacarnos de esta ruina. Al frente de las cuestiones industriales alguien que apoye la industria, también la del motor, no alguien que lo quiere cerrar. y eso que hemos visto en Italia, por ejemplo, con la salvedad de que en Italia no ha sido un presidente elegido por las urnas, lo cual yo no estoy de acuerdo en España, yo respeto la voluntad popular, pero sí un gobierno de los mejores que ha hecho que Italia en apenas unas semanas Europa le ha aprobado el plan y todo el parlamento italiano le ha aprobado el plan de recuperación. Sánchez ni lo ha presentado en el parlamento, lo ha ocultado en campaña y ahora sigue diciendo que va a hacer lo que Europa le exige que haga ahora que lo va a hacer en el 24, que es mentira. Y además, ¿sabes por qué, Antonio? Porque esto es como Pedro y el Lobo, ya no les creemos. Nos han engañado todo el tiempo. Y Sánchez, en la época de Zapatero, ya votó la congelación de las pensiones. Ya recortó un 5% de sueldo de los funcionarios. Ya recortó 45.000 millones de euros en gasto social. ¿Por qué le voy a creer a los mismos que decían que no iban a hacer en la última crisis? Pues claro que lo van a hacer. Yo lo que estoy diciendo es que antes de que eso pase, que al menos haga caso de lo que le estamos diciendo. Y es que para no tener que recortar, hay que competir, crear empleo, con más gente trabajando, pagarán más impuestos, aunque sean más bajos, y así tendremos mejor sanidad y mejores pensiones. ¿Bajará la tensión política una vez que Iglesia se marcha? Por lo menos de las instituciones, del Parlamento, de la Asamblea de Madrid, hará sus programas de televisión, pero en fin, ya no estará en la primera línea política como hasta ahora. Bueno, yo espero que si podemos, al final, ha sido una pésima experiencia. Yo, no es un secreto que soy un defensor del bipartidismo. Yo creo que los países con un sistema bipartidista son más estables políticamente, la alternancia está garantizada, cuando alguien lo hace mal se va y no anda pactando con Bildu, con no sé qué partido regionalista, con un solo escaño decidiendo gobiernos. Los países que son bipartidistas, aunque sean no puros como Estados Unidos, bipartidismo imperfecto, yo creo que es mejor porque la nueva política que ha traído desde el 15M y la irrupción de Ciudadanos y de Podemos que ha mejorado en España. Yo pregunto a la gente que ha votado legítimamente, a Ciudadanos o a Vox o a Podemos, ¿hay más estabilidad? ¿Hay más empleo? ¿Ha habido mejor gestión de una pandemia? ¿Hay mejor política de vivienda? ¿Hay mejores pensiones? ¿Hay mejor educación? ¿No? ¿Por qué? Porque hemos tenido cada presupuesto es un foco negociando con un partido, con el otro, resulta que como al frente en lo que tienes es un partido al que no le haces caso y no convocas ni siquiera plenos en el Congreso, pues crees que va sobrado hasta que viene la crisis y ese es el problema. Yo creo que ahora sin Iglesias pues probablemente la política se radialice más o menos, no lo sé porque Sánchez en el fondo es muy parecido a Iglesias. Vuelvo a Leguina, a Felipe González o a Nicolás Redondo, ese es el socialismo clásico. Sánchez es lo que ha roto, un socialismo que estaba orgulloso de la transición, que respetaba a su adversario político, que estaba con las democracias en Iberoamérica, que era respetado en Europa y no este populismo del sanchismo que tenemos en el gobierno. Bueno, no va a echar de menos en el caso de Iglesias, ¿no? Yo creo que en eso ha sido, en las elecciones de Madrid ha sido una liberación y ahora sí, tampoco podemos confundirnos porque una de las consecuencias que ha tenido, que son muy positivas, ha sido un terremoto porque al final el PSOE ha sido sorpasado, superado por más Madrid en Madrid, que es la circunscripción de Sánchez, es decir, se ha presentado a su casa y le ha ganado el rejón. Pero luego eso hay que recordar que le pasó en Galicia, que el BNH le sorpasó hace apenas unos meses, y le pasó en País Vasco, que le sorpasó ni más ni menos que Bildu. Entonces claro, otra cosa es que luego por la tele, pues como tienen propaganda y como todo lo anuncian con el pianista y en los periódicos y tal, pues él va como que va fenomenal, pero Sánchez está muy débil, solo tiene 120 escaños, ningún presidente del gobierno ha tenido un escaño. El problema es que ya no cuela. Yo llevo un año ofreciéndole mi mano tendida. Vamos a hacer un pacto de Estado por la salud, vamos a hacer el pacto de Toledo, vamos a hacer un pacto educativo, vamos a hacer un pacto contra la ocupación ilegal de viviendas y contra la inmigración ilegal, vamos a hacer un pacto por los fondos europeos, ni caso. Y ahora, un año y medio después o dos años después, viene como intentó hacer Zapatero con Rajoy a decir, oye, ahora que se ha ido Podemos, ahora que se ha ido Bildu, porque tengo que recortar las pensiones a los pensionistas, meter peajes en las autovías, y meter un hachazo fiscal, ahora que me apoye el PP. No, 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 no. Yo pongo siempre un ejemplo. Cuando un barco se va a pique y tú llamas a Salva Costas, a Guarda Costas, al barco naranja, tú te montas en el barco naranja. No dices a los Guarda Costas, oye, montaos vosotros. No, no, no. Entonces eso es lo que siempre intenta hacer Zapatero y Sánchez. Cuando va todo fatal y Europa viene con las rebajas, entonces, que el PP sea responsable y me apoye, no. Si tú quieres una política alternativa económica como la que el PP sabe hacer, baja impuestos, elimina trabas burocráticas, flexibiliza el mercado laboral, da más liquidez para que no cierren las empresas, o da certidumbre, por ejemplo, con los ERTE. Ahora, no soy sustitutivo o sustituible de Bildu o de Podemos. Y eso además, ¿sabes lo bueno ahora del mundo de la tele, Antonio? Que llevo un año y medio diciéndolo en ruedas de prensa, entonces, allá ha quedado. Él no ha querido la mano del PP. Ahora, que se atenga a las consecuencias. Hay un modelo alternativo. Hay un partido que está dispuesto a gobernar. Y además, ya no tenemos ni siquiera que acordarnos de los gobiernos de Atán y de Rajoy, que ya ves que los he editado tres veces y estoy orgulloso del labor que hicieron. Es que ahora también hay banquillo, también hay cantera. Es que Almeida y Ayuso, además de que a la gente les cae muy simpático, y fíjate lo que nos decían cuando apostamos por ellos todo el mundo, es que dicen que han gestionado muy bien. Y es que el alcalde de Zaragoza también, y el alcalde de Córdoba, y el alcalde de Oviedo, que son nuevos, por supuesto, también los que llevaban más tiempo, como el de Málaga, a la de Santander. Pero, claro, eso también es el nuevo PP, la generación de los 40 años que tenemos, que es la edad, por cierto, a la que empezaron otros presidentes del gobierno a ser ya alternativa, que mandamos un mensaje y es que hay otra forma de hacer política. Eficaz, cercana, pegada a los problemas de la gente, y sin tanta arrogancia, tantas mentiras y tanta prepotencia. El señor Casado, profesor, todo esto, le pregunto por su partido, lógicamente, le dicen, siga usted la singladura que está marcando Díaz Ayuso, y usted dice, oiga, el Partido Popular es un partido de acentos, ¿no? O con distintos acentos. ¿A qué se refiere usted con eso? Que hay un señor como Nuña Fijo que gestiona y hace las cosas de una manera, una señora como Díaz Ayuso que hace las cosas a su manera también, o el señor Moreno en Andalucía que hace las cosas de otra manera, distinta, y usted tiene que ser el compendio de todos ellos, ¿a qué significa eso? Pues, te voy a poner un ejemplo, yo era diputado en la Asamblea de Madrid cuando, bueno, pues cuando trabajaba con Ayuso y cuando conocí a Almeida y luego fue diputado por Ávila y es que los principios y las ideas son las mismas, pero es que el acento, fíjese que en este caso no es acento de lengua. Sí, 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 por eso. Es un acento político. Los problemas no son los mismos. En Ávila yo tenía que hablar de la PAC y la política agraria y tenía que hablar de a los funcionarios porque es una ciudad y una provincia con muchos funcionarios y en Madrid había despoblación y había problemas con los centros y consultorios de la España rural y esto es lo que pasa ahora mismo a nivel autonómico. O sea, pues los problemas que tiene Andalucía o que tiene Galicia o que tiene Madrid o que tiene Murcia no tienen por qué ser los mismos en algunas cuestiones. Lo que sí que tiene que ser lo mismo es nuestro proyecto para España porque España no es la suma de autonomías. España tiene autonomías pero es un proyecto que está por encima de todo. Entonces, claro, nosotros lo que estamos diciendo es que tenemos que plantear cuestiones comunes que es además lo que a la gente le quita el sueño. Si ahora preguntamos a un español ¿qué le quita el sueño a usted? No va a decir ni Franco ni la ley de transexuales ni va a decir que es bueno, pues estas cuestiones que ha planteado la izquierda esta legislatura va a decir que es oiga, que a mi hijo tenga una buena educación que mi mujer no tenga lista de espera cuando está enferma que mis padres tengan una buena pensión que no me ocupen la vivienda y que no me suban los impuestos y eso sí es común para toda España. ¿Cuáles son los acentos? Bueno, pues oye que en Madrid habrá a lo mejor un problema mayor de transporte público porque hay muchísima población y en Galicia hay un problema de despoblación y de envejecimiento y eso es lo que tenemos que hacer por eso hablo de acentos no de contenido porque nosotros llevamos diciendo lo mismo todo el tiempo hace dos años cuando yo hablaba de libertad en la convención nacional que tuvimos o en mi congreso hablamos de libertad libertad y decía la gente pero bueno qué cosas decís si estamos en España si aquí quién habla de libertad pues se ha visto porque libertad es elegir el médico que quieres libertad es elegir el colegio que quieres libertad es que no te frían impuestos libertad es que no te expropien tu medio de comunicación privado o que no te expropien tu vivienda o tu empresa y eso la gente lo está entendiendo y eso es común efectivamente en el PP de toda España por lo menos así quiere defenderlo pero le pregunto también cómo lleva usted la tarea de la reunificación del centro centro derecha porque tenemos un partido ciudadanos que no ha conseguido escaños en la comunidad de Madrid pero ha tenido 130.000 votos si no recuerdo mal ¿verdad? una dirigente que es Inés Arrimadas que ha dicho oiga yo quiero seguir adelante y quiero recuperar este partido o sea no en fin no se va a rendir lógicamente ¿cuál es su relación con Inés Arrimadas hasta el punto de intentar más pronto que tarde que haya una convergencia entre Pepe y Ciudadanos? yo creo que ahora tenemos que decir claramente que hay una única alternativa a Pedro Sánchez que es el Partido Popular y lo digo con humildad no es pedir el voto útil además ahora no estamos en campaña ni pedir el voto del miedo todo lo contrario es pedir un voto urgente o sea insisto tendremos matices el Pepe ha cometido errores sin duda probablemente si no yo no estaría aquí porque nos echaron de un gobierno hicimos un congreso y yo no era el candidato preferido digamos o que parecía que iba a poder salir entonces claro que que habremos cometido errores yo el primero pero es mucho más importante lo que hemos logrado por España cuando hemos gobernado se ha creado empleo cuando hemos gobernado nos han respetado en el exterior cuando hemos gobernado se han abierto nuevos negocios se han abierto colegios se han abierto hospitales yo creo que en un momento como el que estamos viviendo con 120.000 muertos con un gobierno que ni siquiera ha reconocido la cifra de muertos y con 2 millones de familias haciendo colas del hambre hoy mismo 2 millones de familias haciendo la cola en caritas o la cola en parroquias o la cola en ONGs esto no está para bromas y luego ahora matices y luego alguien dirá oye no pues es que en este tema de la inmigración pues tenéis que dar aún más caña pero es que cuando hemos gobernado la inmigración ilegal ha caído y cuando gobierna Zapatero Sánchez ha subido entonces habrá matices o habrá matices en cuanto a la política sanitaria hay quien pensará que habrá que abrir más hospitales o menos da igual en lo importante yo creo que representamos a todo el centro derecha e incluso a los socialdemócratas avergonzados por Sánchez como ha pasado en Madrid o como pasó con las grandes mayorías absolutas del Partido Popular en el 90 no perdón en el 2000 y en el 2011 el PP recibió más de un millón de votos socialistas de personas que estaban en el paro de personas que tenían a los hijos emigrados de personas que tenían a su padre con la pensión congelada y dijeron oiga mire pues a mí ya no me importa lo que me cuentan de Franco pero es que hemos vivido esta campaña en Madrid hablándonos del fascismo con una candidata de 42 años y con un presidente del Partido Popular de 40 años pero que me cuenta usted de Franco pero que mi problema es que tenemos una pandemia desbocada con barajas abierto a día de hoy con la incidencia del virus indio la cepa del virus indio pidiendo a Ayuso que se cierre barajas o se controle y el gobierno cesando a Gabilondo por cierto le deseo una fronta recuperación que está ingresado o cesando al señor Franco eso sí a cambio de ponerlo de secretario de Estado porque todo esto tiene truco yo creo que la política seria se va a volver a llevar y la gente está harta de experimentos de crispación política y quiere soluciones y la gente que sabe aportar soluciones son los partidos que ya han gestionado le pregunto también por vos porque vos ahora mismo es fuerza no tan determinante como en otras ocasiones pero en fin si Isabel de Estado quiere un gobierno estable va a tener que contar con vos evidentemente para tener esa mayoría para sacar adelante los presupuestos porque no lo imaginamos que le vayan a apoyar en el PSOE o más Madrid entonces le pregunto su relación con Santiago Abasca ha mejorado desde la moción de censura tiene usted algún contacto con él como se lleva yo creo que el tema personal en política bueno pues cuando ha tenido la última vez que me he puesto en contacto con él ha sido cuando su madre y su hermana sufrieron un ataque al comercio que tienen en el País Vasco y la moción de censura yo creo que se explica con lo que ha pasado antes de ayer en Madrid repito el PP ha duplicado o ha más que duplicado su resultado y Vox ha subido un escaño ¿de dónde salen los 35 escaños que ha recuperado el PP? de Ciudadanos y del PSOE y esto no sé si será muy bonito de escuchar o no porque habrá gente que pensará que es que en Madrid hemos hecho un discurso pata negra y sin complejos y tal que me lo digan a mí que me han estado toda la vida mi vida política diciendo que yo era supuestamente muy radical y tal y ahora de repente dicen lo contrario oiga esto no va ni de ser radical ni de ser cobarde esto va de saber gestionar y de tener unas ideas claras como las que tiene el Partido Popular y en el caso de Madrid se ha visto la gente ha votado al PP ha votado a Ayuso por cuestiones como por ejemplo oiga quiero seguridad quiero mi bar abierto quiero un buen colegio quiero un hospital y eso es una transversalidad y eso no es renunciar a dar la batalla a las ideas todo lo contrario porque crear un hospital es una idea del bienestar social que quieres para tu tierra bajar impuestos es una idea de que el dinero está mejor en el bolsillo del contribuyente que en el Falcon de Sánchez la educación concertada es una idea oiga que las familias elijan la educación que quieran entonces yo creo que estas cuestiones es compatible el pragmatismo en la gestión con la ideología que tiene consecuencias positivas en el día a día de las personas y es a lo que quiero ir en la moción de censura yo dejé muy claro que el PP tenía que abrirse abrirse de capa ser la plaza mayor de España tener puerta ancha y eso no es moverse de sitio eso es plantarse donde estás pero abrir las ramas cobijar a más gente eso se interpretó como intentar escorar o demonizar a un partido y no yo dejé muy claro que mi modelo contrapuesto es Sánchez mi modelo contrapuesto es Podemos pero yo tengo mis propias ideas y yo tengo un partido que es un partido que está en la centralidad ya no es que sea de centro que lo lleva siendo desde que se fundó por estatutos la centralidad es estar donde están los problemas reales de la gente y somos europeistas y creemos en Estado de las autonomías si no fuera por Ayuso por Fijo por Moreno por Mañuco por Miras Sánchez todavía tendría más poder y creemos en que hay que resolver las cuestiones de la vida de la gente sin preguntarles de dónde vienen o a dónde quieren ir o en qué piensan o en qué sueñan o a quién rezan y eso se ha visto en Madrid se ha visto en Galicia y estoy convencido que se verá a nivel nacional con la derecha ¿y cree usted que van a mejorar a partir de ahora las relaciones? ya no hablo de la reunificación de la derecha en fin pero pueden mejorar las relaciones no sé si las personales pero evidentemente las políticas entre el PP y Vox que en definitiva pueden estar condenados a entenderse o deben estar condenados a entenderse si las circunstancias en fin así lo señalan en las elecciones generales yo vuelvo otra vez a lo importante no es cuestión de relaciones es cuestión de echar a Sánchez cada voto que quiera o sea cada persona que quiera echar a Sánchez lo más eficaz es votar al PP fue una cuestión de optimización entonces y luego está muy bien y luego habrá que dialogar con todos y luego habrá que aprobar leyes pero para echar a Sánchez hay que optimizar el voto y lo veremos en las elecciones generales hay provincias como la mía que tiene tres escaños que para sacar dos escaños tienes que duplicar a la siguiente fuerza entonces claro cuando la gente reparte el voto entre PP entre Vox y entre Ciudadanos el segundo escaño que hay en manos de Podemos son manos del Partido Socialista pero yo creo que en este caso hay que ir a lo importante la gente tiene urgencia para echar a Sánchez estamos de acuerdo en que hay una alternativa que gobierna en Europa que gobierna en seis autonomías en 2.800 ayuntamientos que ha gobernado España 15 años defendemos lo esencial una España unida una España segura una España próspera una España en libertad bueno pues pedimos ese voto de confianza y cuando sean las elecciones repito Sánchez lo hará cuando le venga mejor pero sabiendo que el PP ya está por encima en intención de voto estoy convencido de que muchos votantes que son de centro derecha o que son constitucionalistas aunque hayan votado a la izquierda vendrán al PP eso no lo dirá el CIS de Tazano me imagino que están ustedes por delante me temo ya vemos como acertado vamos es una vergüenza le hemos denunciado por prevaricación porque el CIS ya no puede caer más bajo de como está tiene una denuncia por prevaricación y por malversación de fondos públicos igual que hemos llevado al constitucional el uso del BOE igual que hemos recurrido a Europa todas estas cuestiones que están haciendo con la justicia con la fiscalía con la educación concertada con el ministerio de la verdad hasta Estados Unidos se ha quejado de que España señale a periodistas y no haya dado información veraz durante la pandemia ¿se puede caer más bajo que durante una terrible pandemia que ha causado 100.000 muertes puedas estar ocultando a los familiares en la causa de la muerte de tu ser querido que no has podido ni despedirlo? ¿se puede caer más bajo que decirle a los médicos las mascarillas no son necesarias y que se tengan que ir con gafas de buceo y con bolsas de basura a salvar vidas? ¿se puede caer más bajo decir que había un comité de expertos y luego que era inventado? bueno pues eso lo ha hecho Sánchez espero que no se nos olvide pues una cosa más señor Casado me lo ha puesto en fin el torre en suerte como se dice vulgarmente a propósito de la pandemia el próximo domingo decae el estado de alarma decae el toque de queda y que va a pasar porque el gobierno no ha hecho nada de lo que desde la oposición le han pedido ustedes que se reformen aquellas leyes orgánicas que ya están en vigor ley de la salud pública señor Cotomar seguridad nacional etcétera etcétera para que los gobiernos autonómicos tengan en fin desde el punto de vista legal cobertura con el fin de tomar sus decisiones ahora van a estar desnudos que va a pasar si decae el estado de alarma y el toque de queda vamos a estar recurriendo a los tribunales todos los días para ver si cerramos aquí rebajamos allá las restricciones etcétera etcétera llevamos ¿qué va a pasar? llevamos un año diciendo que había que hacer una ley de pandemias y esto creo que es una cosa muy sensata hay una cuestión que no se conoce la ley que has dicho la del 86 es una ley de solo 5 artículos que se hizo en el brote de la tuberculosis de los años 80 que recordarás que sucedió con aquellos bueno aquellas personas que eroinómanos que intercambiaban jeringuillas y entonces una enfermedad erradicada requirió de un marco jurídico para poder confinar a esas personas pero eran casos individuales entonces es una ley muy sencilla que lo que dice es que se pueden tomar medidas para que alguien sea retenido en su casa lo cual no deja de ser una merma de sus libertades bien nos encontramos con una pandemia con 3 millones y medio de contagios en España y este gobierno desde marzo del año pasado más de un año me viene diciendo que no es necesario nada que lo suficiente es un estado de alarma a la carta cuando la propia ley del estado de alarma dice que para periodos largos hay que acudir a la legislación de infecciosas en ese caso de infecciosas que es como se llamaba en ese año 81 entonces bueno yo no lo entiendo o sea yo creo que ya es la arrogancia de Pedro Sánchez de saber que en el fondo tenemos razón pero basta que lo proponga el partido popular no nos da la razón lo ha hecho Merkel lo ha hecho Francia lo ha hecho todo el mundo yo no entiendo por qué no le da la gana de ponerse a legislar una ley de pandemias con la que ha caído en España y ahora resulta que después de nueve meses de estado de alarma que lo ha utilizado para lo que le ha querido para nombrar el CNI para controlar las redes sociales para hacer propaganda institucional en los medios eso sí la salud que se ocupe la autonomía la vacunación que ha sido un desastre de planificación estatal que se ocupe de comprar la Europa y ahora llegamos el día 9 y vamos a pasar de no poder salir a cenar hasta las 11 a poder hacer una fiesta en casa con 50 personas pero tiene algún sentido pues yo creo que no yo aún así mira aquí vuelvo a decirlo los diputados del Partido Popular estamos a disposición de aprobar en 15 días una modificación legal si Sánchez no lo hace será responsable de la situación sanitaria en la que está España todo el día Sánchez no lo hace